Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les comento que, se activarán las membresías del canal, para todos aquellos suscriptores y no suscriptores. Al unirte obtendrán, las entrevistas o videos originales, inéditos y limpios de tus artistas del recuerdo que utilizamos para realizar los especiales del canal. Además de spot, intros, ediciones o banners publicitarios para tu negocio o canal. Así que únete con una pequeña colaboración, para acceder a estos beneficios. Y solo aquí, en Mauri Retro Music, tu canal.